Música Música Sé que la distancia no ayuda Me perdonó el que sienta al mirar Que difícil es controlar este dolor Porque Dios me entregó Cuando yo estoy Cuando ya no estás Sabes lo que siento y sin mirar Sé que tú sabes Que solo yo no estoy viendo Cuando estoy conmigo Cuando estoy haciendo No sé cómo el tiempo nos confió No estoy contigo lo que me dio Música Música Música